Y dame cuenta, rey y dos A ti virgencita Mi Guadalupana Yo quiero ofrecerte un canto valiente Que en México entero te brinda sonriente Yo quiero decirte Lo que tú ya sabes Que en México te ama, que nunca está triste Porque de nombrarte el alma se inflama Tu nombre es orgullo y el mundo lo sabe Eres nuestro orgullo y México es tuyo Tú guardas la llave Que viva la reina de los mexicanos La que con sus manos sembró rosas bellas Y puso en el cielo mía Esta estrella Madrecita de Guadalupe Gracias por ser nuestra mamá En la fe, por estar cerca de nosotros Y cuidarnos como hiciste con Jesús Re timido Yo sé que en el cielo Escuchas mi canto Y sé que con selva nos cubra tu manto Virgencita chula Eres Un encanto Por patria nos diste Este lindo suelo Y lo bendijiste porque era tu anhelo Tener un santuario seriquí Quintar el cielo Mi virgen ranchera Mi virgen reina Eres nuestra dueña México es tu tierra Y tú su bandera Que viva la reina De los mexicanos La que con sus manos sembró rosas bellas Y puso en el cielo Mi amor Resestrella 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 Gracias por ver el video.